Investigando sobre el tema, observé que existen más beneficios sobre bañarse con agua fría. Así que me decidí a realizar la segunda parte. Y si no has visto la primera parte, te recomiendo vayas y la veas primero, y luego regreses a este video. Sin nada más que agregar, acompáñame a mostrarte 7 beneficios que obtendrías al ducharte con agua fría, parte 2. Número 7. Ayuda a conciliar el sueño y lo mejora. Otro de los tantos beneficios de bañarse con agua fría es el sueño. Y aunque el hecho de someternos a una ducha de agua fría hace que nos despejemos, con el paso del día facilita que igual que nos hemos tensado, nuestro cuerpo pueda relajarse. Se ha visto que facilita la conciliación del sueño y que mejora su calidad. Número 6. Beneficios en piel. Número 7. Las personas que se duchan de forma excesiva suelen perder la protección natural que recubre y protege la piel en forma de grasa. Especialmente si lo hacen con agua caliente. A la larga pueden llegar a resecar la piel. El agua fría, por el contrario, no genera esta pérdida de la grasa cutánea y además permite la tonificación de la piel al estirarla. Además que cierra los poros y esto hace que la piel luzca mejor. Número 5. Beneficios en cabello. Del mismo modo, cuando las personas se duchan de forma excesiva y peor aún, con agua caliente, tendrán repercusiones en su cabello. Por el contrario, el agua fría sana el cabello, previene la caída de este mismo y genera que tenga un mayor brillo. Número 4. Te ayuda a bajar de peso. Como lo hemos visto anteriormente, ante la presencia del frío, nuestro cuerpo va a empezar a demandar energía con el fin de poder mantener la temperatura interna en niveles adecuados. Para ello, genera una aceleración del metabolismo, consumiendo los recursos almacenados en el organismo. La consecuencia de esto, es que con la exposición al frío, empezamos a quemar azúcares y grasas para mantener la temperatura corporal a niveles aceptables. Número 3. Mejora el sistema termorregulador. Lo que permite adaptarse mejor al frío y a los calores ambientales, dejar de ser fiolero y tolerar bien los cambios de tiempo. Número 2. Refuerza la autoestima y la sensación de autocontrol. Y es que es bien sabido que para la mayoría de las personas, el agua fría les genera un estímulo aversivo. Es por ello que el hecho de ducharse con agua fría puede ser vivido como un pequeño reto o desafío a superar, lo que en último término, genera mayor sensación de autocontrol, autoeficacia y autoestima. Número 1. Beneficia la musculatura. Ya que prepara a los músculos antes del ejercicio y alivia la tensión y favorece la recuperación de estos después del ejercicio. Y bien, así terminamos con el video. Coméntanos qué te pareció y sugiéranos temas de tu interés para posteriores videos. Síguenos en Facebook como Espectacular. No olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita y regálanos un like si el video fue de tu agrado. Gracias. 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 Gracias.